¡Divino! ¡Son unas adorables criaturas! Yo la verdad soy alérgica a las ratas y más a las ratas que cantan ¿A poco no son una ternura? Sí, qué lindos, qué lindos Soy el sangre, el sangre de la humanidad ¡Divino! 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 Chicos, ustedes no son Alvin y las ardillas, ¿o sí? ¡Divino! Creo que tienen rabia ¿A dónde vas, imbécil?